si quieres esta y otras fantásticas figuras visita big bad toy store en el link de la descripción qué tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a air raid de la línea combiner wars clase deluxe y pues es el último componente de superior 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 o superior como quieran llamarlo pues ya tenemos este a superior completo está basado pues como todos los demás componentes pues tiene una transformación similar y este pues ahí pueden ver algunas combinaciones de colores que creo que no son exactamente las las que tenían el g1 pero pues está bastante característico y pues lo hace bastante diferente de los demás jets algo que lo caracteriza también es que las alas por ejemplo aquí las las despliega de esta manera y pues se ve bien viene con con su arma en este caso pues es una un arma de color blanco que puede pues usar por allá arriba o pues podemos ponérsela este en un ala tal vez si tuviéramos dos pues ya estaría equilibrado el asunto por el otro lado y pues ahí lo tienen este muy bonito diría alguien por ahí vamos a transformarlo este y pues la el primer la primera el primer modo vamos a colapsar las alas de esta manera y es todo el primer modo pues que vamos a ver es el modo de pierna o pie y me falta hacer esto así de esta manera y pues ahí lo tenemos listo para hacer ensamblado como pie de superior ahora nos vamos bastante rápido en la revisión nunca había hecho revisiones tan veloces y vamos a separar un poco abrimos las piernas de este lado ahora del otro y pues son las mismas transformaciones que sus demás compañeros algo que les ahorró bastante tiempo a a hasbro para tenernos listas estas piezas rápidamente y pues está bien reutilizan piezas se reutilizan al los moldes lo cual es bastante útil ya al momento de hablar monetariamente en la pues en la producción de estas figuras no más o menos a las de acá volteamos así bastante bastante sencillo vamos a ponerlo aquí así ahí lo tenemos ya como brazo los brazos aquí pues ya podemos nosotros ponerlos en la posición que querramos y es al gusto del cliente o sea a nuestro gusto podemos echar hacia atrás ahí como como quieran o hacia enfrente aquí así porque no porque no y pues ahí lo lo tendríamos ya ensamblado a mí me gusta usarlo como como pierna como pues originalmente el g1 es y pues de aquí ya nada más nos vamos a ir a al modo robot que es bastante simpático ahí está rápido no es esta revisión ha sido la más rápida del noroeste ponemos acá su su arma y pues ahí tenemos ya armado a air raid y podemos poner las alas así o las podemos poner hacia abajo ahora otra vez al gusto del cliente y pues en cualquier combinación de las alas pueden estar este acomodadas su arma pues puede las dos las pueden puñar en los puños valga la rebusnancia ahí está como lo ven ya le ganó el peso están muy bonitos estos bastante recomendables sobre todo porque se combinan para formar al superior y pues articulaciones son las mismas de todos los demás este giran completamente los codos pueden girar los brazos los codos suben y bajan ball joint las piernas pues bastante articuladas como pueden darse cuenta no es exactamente la cintura pero pues funciona y este pues está bastante bastante bien ahí tenemos los detalles de el símbolo autobot aquí a un lado se ve bastante chiquito pero no deja de tener un buen detalle enfoca enfoca ahí está lo logré bueno pues este ahí está este review ha sido posible gracias a mi amigo King Greenblock que me estuvo insistiendo mucho en en youtube para que lo sacara en realidad si se me olvidó hacer la revisión de este cuate cuando llegó ya nada más armé a superior y jamás lo jamás le hice la revisión pero bueno este aquí la tengo se las debía y pues ya lo tienen bueno pues es todo por el momento memento el momento gracias este fue trooper y este fue air raid de combiner wars generations clase deluxe para todos ustedes yo soy trooper nos vemos en el próximo video cuídense chao 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 ¡Gracias!